Ya regresamos con ustedes, estamos platicando Silvia Díaz, Jessica Velasco y Jesús Ceballos. Locho Morán acaba de irse hace 45 minutos aproximadamente. Estamos platicando y se nos acaba el tiempo desgraciadamente. No sé, las damas son primero, decíamos, Silvia Díaz, usted con qué cerraría, qué es lo que yo no pregunté que usted quisiera decir. Gracias. Gracias. Ingeniero, pues nada más decirles a los ciudadanos que deben ir a votar, que deben ser auténticos, que como lo dije hace un rato en el otro corte, yo voy a ir a la Cámara, al Congreso de la Unión, a defender sus derechos, a bajar el presupuesto del gobierno federal para que llegue al Estado y para que todos los apoyos lleguen a la gente, a la gente más vulnerable. más vulnerable, eso es un compromiso que yo adquiero conmigo misma. Y que ayuden, apoyen a toda la gente que esté cerca de ustedes. Los derechos humanos en campaña y sin campaña siempre deben de existir. Los valores. Yo como maestra trabajé 41 años y siempre inculqué en mis alumnos el valor, la cultura de la legalidad, la honestidad. Por ese lado, yo ese favor les pido que sigamos unidos. Seamos del color que seamos, las campañas terminan, las necesidades no se acaban. Yo soy una gente ciudadana, igual que ustedes, cansada, pero ténganos confianza. Gracias. Jessica, Jessica Velasco, algo que usted quiera agregar. Pues yo invitar a toda la población a que se sume al proyecto con nosotros de Movimiento Ciudadano, que seamos los ciudadanos los que lleguemos a gobernar en beneficio de los mismos ciudadanos, que voten, que quien esté dudando de votar porque ya no tiene la confianza, háganlo, hagan, voten, ejerzan su derecho, les pido que lo hagan en favor de sus hijos, de sus nietos, de sus familias, porque es necesario ejercer ese derecho para que después no tengamos que quejarnos de quién nos está gobernando y nos gobiernen mal. Yo lo que les pido es que Quesería, Cuauhtémoc, todo el municipio ha sido un pueblo siempre muy unido, Quesería tiene también muchas fortalezas, la gente es muy unida, muy participativa, muy cálida, y que ahora lo hagan con la esperanza y con la bandera de los ciudadanos, que siga esa unión para poder demostrar que los ciudadanos podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien. Y agradecerle a Movimiento Ciudadano por la participación que nos dio a ciudadanos comunes y corrientes que tenemos los ideales todavía de que podemos mejorar las cosas, y es un hecho que todos si aportamos algo desde donde estemos, vamos a lograr. Y agradecerle la invitación a usted, ingeniero Alberto, por habernos invitado. Al contrario, bienvenidos. Profesor Jesús Ceballos, ¿algo que agregar? Pues yo primero me siento muy contento de que nos haya invitado, pero sobre todo de la forma, las ganas, como nos ha recibido Quesería, como nos han platicado, nos han hecho sentir realmente muy bien. Creo que a mis compañeras también, a Rocho también. La verdad que el primer día que venimos, que venimos aquí con Locho, yo me fui este maravillado de mi Quesería. Estará olvidado, pero para nosotros no. Para nuestro pueblo no. Yo agradezco a Quesería, toda la distinción que me está dando. Y les pido que voten. Voten porque si ustedes no lo hacen, ese voto se va para ellos. Vamos por Quesería, vamos por Movimiento Ciudadano, vamos a ganar. Gracias. Silvia Díaz Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es candidata a diputada federal. Gracias por venir. Esta es su casa. Gracias, ingeniero. Un gusto. Jessica Velasco Romero, candidata a diputada local. Bueno, a todos, a los tres, les deseamos suerte. A todos, muy agradecimos. Yo quiero ser honesto, no se los deseo a ustedes nada más. A todos, porque creo que nos merecemos un gobierno que verdaderamente ya llegue a la gente. Y yo les digo, mucha suerte porque todo el mundo se lo merece. Hay algunos que no, pero bueno. Profesor Jesús Ceballos, Baldovinos, candidato a presidente municipal, bienvenido. Muchísimas gracias. Ojalá y tengan suerte. Gracias. Y pues vamos a ver, a ver si en su oportunidad, antes del 7 de junio, pudiéramos platicar otro ratito. Pues platicamos y si no, debemos saber cómo de todos vamos a estar por ahí. Este, al pendiente, nosotros transmitimos desde que se abren las casillas hasta que sale el último resultado. Y vamos a andar por ahí también, este, como medio de comunicación, pues algo que ustedes quieran hacer observado el día de las elecciones, con todo gusto nos lo hacen saber. Ah, muchas gracias. Bien, a todos ustedes ahí en sus casas, este, yo los espero mañana en este mismo programa de diálogos. Este, tenemos más invitados y, este, pues como siempre, que descansen por el día de hoy, tengan, vayan y al jardín, cenen. Este, tenemos una llamada telefónica. Voy a esperar esta llamada telefónica. Antes de todo, este, comentábamos detrás de cámaras con nuestros invitados que Quesení es un pueblo muy pujante. Este es un pueblo que ha sabido salir adelante con sus propias fuerzas muchas veces, en la gran mayoría de las veces, este, organizado a la sociedad civil para poder hacer muchas cosas. Desde aquella época, lo recordamos con el profesor, este, Jesús Ceballos, desde aquella época en que Quesení, este, el agente de Quesení compró el primer camión, le demostró al gobierno del estado que se podían hacer las cosas, este, como se compró el primer camión que transportaba las basuras, desde aquellos días en que se abrió, que la gente de Quesení abrió las calles para instalar, para instalar, este, el drenaje, que también la sociedad civil estuvo ahí desde todos los tiempos y todavía ayer tuvimos una muestra muy grande del radio Teletón, en donde se reúnen, este, recursos para apoyar a la clínica y discapacitados, pasando por muchísimas, muchísimas cosas. Me estaba esperando para, hice un comercial grandote para que sería saludar a los candidatos, tenemos una llamada telefónica, muchísimas gracias por llamar, no me dicen quién llama, saludar a los candidatos y felicitarlos, decirles que Quesení está con todos ustedes. Ahí está la llamada telefónica. Gracias. Bien, nuevamente, pues buenas tardes, buenas noches ahí en sus casas, espero que disfruten la cena y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.